Concentración de mujeres trabajadoras, 8 de marzo 2021 Yo pongo velcro en la pared y pongo la tela murada. Yo pongo el celo en los pictogramas. Yo pongo los pictogramas en la pared. Yo lleno la pared de pictogramas de mujeres trabajadoras. Yo celebro el 8 de marzo. Agur. 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 Agur.